Este mensaje es para mi mejor amiga, te lo dedico. A ver amiga, de verdad me alegro muchísimo que ya tengas novio. De verdad, cada triunfo tuyo es un triunfo para mí. Porque se supone que somos mejores amigas. Pero ahora resulta que ya se te olvidó, se te olvidó que yo te lo presenté. Y ahora resulta que desde que tienes novio, ya te alejaste de mí. Ya no nos vemos, ya no nos vemos para ver películas, ya no tragamos juntas. Ahora solo es él, él y él. Que digo, está bien, no es como que me importe, pero sí me importa. Que no se te olvide quién le marcaba a tu mamá para que te quedaras a dormir en mi casa. Que no se te olvide que este hombro te vio llorar tantas veces. Y que esta mano te levantó el cabello cada que querías vomitar. Y espero que tu relación dure mamita, porque vas a volver a mí. Y ahí voy a estar, porque eso hacen las amigas. Pero eso que estás haciendo mamita, no, no, no. Digo, me alegro que tengas novio, pero que no se te olvide que yo soy tu mejor amiga. Y aquí voy a estar cuando él no esté.